Ahora nos vamos al diamante choque de rivales en el béisbol escolar. Edinburgh North recibiendo a Edinburgh. Empezamos en la parte baja de la segunda entrada. El lanzador de Edinburgh, Brandon Morin, consigue el ponche. Pero un poco más tarde, Johnny Almeida pega un sencillo al jardín izquierdo que impulsa la primera carrera del duelo. Ahora parte baja de la tercera, Robert Flores de North pega una roleta al lado derecho. Parecía que los Cougars tenían un out fácil. Sin embargo, los Cougars llenaron las bases. North aumentó su ventaja un poco después. Los Cougars de Edinburgh North avancen a los Bobcats cinco carreras por dos.